Destinos a cualquier destino del país, solo toma seguimiento. Además, brinda a todos sus usuarios total cobertura en el territorio nacional. Gracias a sus horarios suspendidos. A CONCEL, ADN, al Instituto Distrital de la Administración de la Corte. A todas las ciudades del mundo. Vean que nuestro territorio ha sido anunciado el tratado de gastar el día de hoy. A CONCEL, ADN, al Instituto Distrital de la Corte. A CONCEL, ADN, al Instituto Distrital de la Corte. A CONCEL, ADN, al Instituto Distrital de la Corte. A CONCEL, ADN, al Instituto Distrital de la Corte. A CONCEL, ADN, al Instituto Distrital de la Corte. A CONCEL, ADN, al Instituto Distrital de la Corte. A CONCEL, ADN, al Instituto Distrital de la Corte. A CONCEL, ADN, al Instituto Distrital de la Corte. A CONCEL, ADN, al Instituto Distrital de la Corte. A CONCEL, ADN, al Instituto Distrital de la Corte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!